Quiero que vean la siguiente historia, resulta que este hombre que está parado ahí lleva colgando un cartel que dice se lava autos, pero tú te puedes pensar o sea, cómo él va a poder lavar autos si es una persona discapacitada entonces este hombre le ofrece que él lave su auto y le está preguntando, oye, pero cómo sería, o sea, me lo lavas aquí o tienes un lugar especial, un lugar donde tengas habitamentos donde tengas agua, manguera, las cosas necesarias, básicas para que tú puedas hacer tu trabajo y el hombre le dice, la verdad es que sí, o sea, lo tengo aquí pues a la vuelta aquí muy cerquita, por favor, o sea, vamos, acompáñame y con muchísimo gusto yo te enseño el lugar o sea, vean, vean, vean la disponibilidad de este hombre que a pesar de su discapacidad, él no se deja vencer la verdad es que es un caso de inspiración y efectivamente el señor tiene un lugar él es dueño de un pequeño negocio donde él lava los autos o sea, ahí pueden ver la capture para lavar el coche champú, abrillandador y demás y pues la verdad es que es increíble o sea, él tiene una habilidad que la verdad es que muchas personas no la tienen y saben qué es es la fuerza de salir adelante o sea, vean él pasando muchas dificultades para lavar su coche para lavar el coche de una persona extraña que obviamente que es su negocio él lo hace para muchas personas sería mucho más fácil ¿sabes qué? pues darían lástima o pedirían dinero en la calle pero él no él honradamente se gana su dinero y es algo digno de admirar la verdad la verdad eso lo hacía